Mecha Sarrabairuz, la hija de Susana que estaba con cara de pocos amigos en este evento de la poblería donde fue Susana a pagar el canje. Sigamos las caras de Mecha. Ahí la convoca Mecha para que se sume a la foto también. Madre e hija que comparten muchos eventos juntos. Siempre, ahí están. ¡Ay no! ¡Oh! ¡La amo! ¡Nivel fastidio! ¡La amo! ¡Mecha! ¡Oh! ¡Pero qué pasó! La burro. ¿Es verdad que te gana tu mamá cuando miran el programa de Guido? La otra vez nos dijo eso. ¿El qué? Le ganás siempre cuando miran el programa de Guido. Siempre. No. ¿No es mentira? ¡Ah! ¡Competitivas! Lo uno que gana es la música porque yo no conozco. ¡Ah, bueno, bueno! Ahí sí. Yo no. Ahí está Leo Mateo y seguramente el encargado de organizar. ¿Qué le pasa? ¡No, no, no! ¡Pero está putejida! A los socios que le damos la foto. ¿Otra vez? ¿Para qué vaya ese evento si la pasa tan mal? ¡Hambre, hambre hace! ¡Hace hambre, hambre! ¡Hambre! ¡Qué hambre! ¡Ah, no quería ir a la foto! ¿Y para qué? ¡Pero para qué va el evento! ¡A compañera! ¡Ay, Dios! ¿Se puede poner de cero después un poquito? Sí. ¡Históricamente en Telegram para hacerlo! Bueno, Susana le ha hecho chistes a Mecha. Ha dicho alguna vez. Póngale esa foto que es la única que Mecha está sonriéndose alguna vez en una producción de gente. Básicamente, Susana le pidió a la revista Gente para poner en un portarretrato la única foto que tenía con la hija sonriendo. O sea, ella le pide a la gente de Gente que le mande una foto que había con la hija sonriendo y la pone en un portarretrato porque no tenía otra foto con la hija. Aparte con lo lindo que tiene los dientes hechos por carta.